El T-MEC representa riesgos, oportunidades y retos para México. Si te interesa saber más sobre este tema, regístrate al correo dcsh.shanlum.guam.mx y disfruta de esta charla en el ciclo de conferencias Miércoles en las Ciencias Sociales y Humanidades que impartirá el maestro Gabriel Alberto Rosa Sánchez este 9 de septiembre a las 14 horas por Zoom. ¡No te la pierdas!